Hola, Dilia, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, chévere. Aquí vamos con las nuevas tecnologías, haciendo uso de estas plataformas para poder hablar cosas súper chéveres e interesantes. Claro que sí. Y acompañarte en este proyecto. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Bueno, mira, la intención, no sé si viste algunas de los videos previos, ¿cuál es otra? No es otra, la intención que la de, desde el punto de vista de nosotros como profesores de Derecho de las distintas ramas, exponer qué es lo que hacemos y cuáles son los retos del Derecho en general. Por supuesto, la realidad venezolana es una, que solo la padecemos nosotros a pesar de que se pueda parecer a otros lugares, pero no nos podemos quedar nada más en eso, sino que vamos a hablar en abstracto de en qué consiste las distintas áreas, los retos, no solamente regionales, sino globales, y más aún en estos momentos que tenemos esta pandemia que nos pone a pensar de que, mira cómo una misma situación la podemos abordar globalmente en un solo momento histórico y de distintas maneras, ¿no? Y el Derecho no está al margen de esto. Cuéntanos, ¿tú eres profesora de qué materias y en qué universidades? Bueno, Roberto, yo pertenezco a la UCB desde el año, para ver, yo ingresé en el año 88, hubo un paro grandísimo, seis meses, comencé a estudiar Derecho en el año 89, me gradué en el 94 y he pertenecido a la central por muchísimos años. Yo estoy dando clases desde el año 2003, entré por concurso de oposición en la materia de civil, personas, y he tenido oportunidad de dictar también las cátedras de civil 4, para la central sería civil 4, para otras universidades tiene otros niveles, que serían familia y sucesiones, y también tengo la oportunidad de dictar posgrado, ya tengo años dictando en la especialización de Derecho Mercantil, sociedades anónimas. Todo esto es en la universidad central. Actualmente también dicto clases en la Monte Áviles, otra experiencia totalmente distinta, pero bien interesante, en las materias de civil 1, que sería Derecho de Persona y Familia, Derecho de Familia. Entonces, bueno, ahí está muy pegada la dinámica diaria, porque todos somos personas, y quien no está envuelto en el Derecho de Persona, quien no está envuelto en Derecho de Familia, y bueno, las sociedades anónimas ya da un poquito ahí de capitalismo, un poco. Mira, muchas personas, y es más, ni siquiera fuera del área del Derecho, muchos profesores y alumnos a veces no piensan que la importancia del Derecho Civil 1, porque el Derecho Civil 1, así como dicen personas, personas naturales y personas jurídicas, pensarán que hasta ahí queda, nada más recitar lo que está en un Código Civil, que por cierto, anoche estaba leyendo una versión original del Código Napoleónico. Ahora, qué interesante de verdad es estudiar el concepto de personas a la luz de todo lo que está pasando con las nuevas tecnologías, porque yo he escuchado que hay estudios en los cuales está la intención y el otorgamiento y reconocimiento de la personalidad jurídica a los agentes de inteligencia artificial. ¿Te ha tocado lidiar con esas líneas de pensamiento en materia de personas? Sí, sí, me ha tocado. Sí, me ha tocado, y bueno, no solamente a nivel de pregrado, sino a nivel de posgrado, a los muchachos, porque como damos sociedades anónimas, tenemos que ver una noción otra vez de que es persona jurídica, ver la clasificación de las personas jurídicas y después hacer una semejanza y diferencia con la persona natural. Este tema de la inteligencia, de esto de ser sujetos de derechos distintos a la persona natural, a la persona jurídica, oye, ahí sí me toca mucha sensibilidad, porque yo soy de estas personas todavía renuente a otorgarle personalidad jurídica distinto a estos agentes que tiene señalado nuestro ordenamiento jurídico. Porque a veces se confunde la noción de lo que es sujeto de derechos, y no todo puede ser sujeto de derechos, para ser sujeto de derechos tú tienes que obtener personalidad jurídica. Y cuando hablamos de personalidad jurídica estamos hablando de la obtención de deberes y derechos. Entonces cuando tú analizas estas situaciones diferentes a los sujetos que tenemos, como la persona natural y la persona jurídica, que le quieren otorgar personalidad jurídica, vemos que son puro otorgamiento de derechos. ¿Y dónde queda el otorgamiento de deberes? Es el cumplimiento de un deber también de estos sujetos de derechos. Entonces yo todavía estoy como muy reacia a todavía aceptar, mando doctrina sobre eso, sobre todo doctrina de que quiere desviar a otros sujetos de derechos animales, otorgando también personalidad jurídica, también esto es reacia, porque fíjate que el otorgar personalidad jurídica a ciertos animales, en estos casos estamos hablando de monos, chimpancés o de delfines, volvemos a lo mismo, es un otorgamiento de derechos y dónde queda el otorgamiento de deberes. Entonces vamos a ver ciertas especies o ciertos gentes mejores, con mayores privilegios que el propio ser humano. Entonces de verdad que yo todavía estoy dentro de la línea tradicional, no quiere decir que eso no cambie, porque tantos años dando esta cátedra no quiere decir que mañana no cambie, porque fíjate que Ascarelli decía que la especulación más grande que tenía el derecho era haber otorgado personalidad jurídica a gentes distintos de ser humano como son las personas jurídicas, sujetos, gentes que uno lo ve, no los toca, no los palpa, pero tienen titularidad de deberes y derechos. ¿Qué pasa si el día de mañana todos los ordenamientos jurídicos le quita esta personalidad jurídica? No va a pasar nada, no hay una vulneración en nada, pero va a ser poco práctico quitarle esa personalidad jurídica a esos gentes. Pero al que no le puede quitar jamás ni nunca la personalidad jurídica somos a los seres humanos. Bueno, esto quedará como seguir analizando y yo aceptar poco a poco esos cambios en una cátedra que tengo años estudiándolo y dictándolo. Mira, no, son temas, son temas que a pesar de que pudiéramos ubicarlos en Derecho Civil I, que hay personas, tienen una gran carga de filosofía del derecho, entonces entrar a profundidad ese tema de la personalidad jurídica, porque en efecto, como tú dices, es inconcebible el otorgamiento o reconocimiento de una personalidad jurídica solamente por lo que respecta a ser titular de derechos, pero no responder por ninguna obligación. Yo, por supuesto, trato de, no de justificarlo, pero sí de ilustrar la situación en el mismo hecho de como antes era inconcebible que a las compañías, a las personas morales, les otorgaras personalidad jurídica. Ya te cuento que no es inconcebible ahorita que las personas jurídicas, entiéndase de carácter asociativo, y ahí vamos entrando al otro tema tuyo, carecen de personalidad jurídica, porque son, pueden ejercer, pueden tener actuaciones de las cuales produzcan daño, de los cuales son responsables. Exacto. Entonces, en efecto, hay ahorita agentes de personalidad, de inteligencia artificial, que pudieran generar daño. Es decir, que también puedes condenarlas, y por supuesto tendrías un régimen patrimonial, que eso es Derecho Civil II, que tendríamos que estudiar también. Hay grandes retos. Mira, ahora, retos en materia de sociedades, porque también creo que hay unas cosas interesantes. ¿Qué te ha tocado interesante con los muchachos? Yo creo que los jóvenes, cuando reciben clases, es difícil tratar de marcarlos en algo tan tradicional como el Derecho, y ellos tienen una idea de lo que es la aprehensión del día a día, de las sociedades. Sí, así es, Roberto. Bueno, yo vi los videos anteriores, y creo que, bueno, quiero hacer hincapié algo acá, que a nosotros los docentes, cada vez se nos está haciendo más difícil dar clases en las escuelas de Derecho, porque tenemos una marcada diferencia entre lo que estábamos dando en las escuelas, y lo que está pasando en la práctica. Sobre todo en la materia que yo doy, sociedades anónimas, que son compañías anónimas, y cuando tú vas al mundo de la práctica, la constitución de la misma, la restitución de la misma, el manejo de la misma, vemos que tenemos un código de comercio de 1955, que no se adapta a las realidades, vemos sentencias vinculantes que han reformado algunos artículos del Código de Comercio, referente a la materia de compañías anónimas, y después vemos criterios muy personales de cada uno de los registradores sobre esta materia. Entonces la dinámica frente a unas compañías anónimas actualmente aquí en Venezuela, es bien, bien difícil. Y eso que te lo puedo decir con toda propiedad, porque yo tengo asesorando empresas más de 20 años, desde que me gradué, yo estoy asesorando empresas, me dedico completamente a eso, aparte de la parte, ¿escuchas? Sí, sí. De la parte, de la parte teórica. Fíjate que tenemos un código tradicional, con unas asambleas. Edilia, es imposible que sea todo fluido por el problema que tenemos con internet, pero bueno, ya resolvimos, ¿no? No, tranquilo, tranquilo, pero sí. Mira, estamos hablando de la situación de las sociedades en Venezuela, y bueno, yo creo que no podemos tomar la experiencia venezolana como referencia válida para estudiar el derecho, como contexto, como instituciones, como generales, más bien es el ejemplo de lo que no debe ser. Que es lo que no debe ser, exacto. pero bueno, tenemos ciertas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional, sentencias vinculantes sobre esta materia, en varios temas, no escapa a un tema que se refiere a la autonomía de la voluntad y que la autonomía de la voluntad y que la autonomía de la voluntad podemos trasladarla a esta especie de compañía, hasta donde esa autonomía de la voluntad y que la autonomía de la voluntad en materia de estatutos podríamos ampliarla y que los propios socios desarrollen un poco sus normativas internas de la sociedad. ¿Por qué te resalto eso? Porque cuando tú lees nuestro código de comercio hay ciertas normas que tienen ese verbo imperativo, debe, 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 y llega un momento que llama la atención si estamos ante una materia netamente imperativa o estamos frente a una materia de orden público y que los socios puedan ser modificados, como por ejemplo, que señala que los socios no deben aprobar sus balances, que entonces hasta dónde, ah, que los accionistas no pueden ser representados por los administradores en la sociedad, entonces hasta dónde yo no puedo cambiar eso en los estatutos. Y ahí comienza el juego de ver si son normas de orden público o no en la materia societaria, para ver una participación de esa autonomía y que pueda reglamentar. Vemos hoy en día con estas circunstancias de emergencia, a veces nos preguntamos qué pasó con las convocatorias que había desde las asambleas que tenían que celebrar de estas sociedades, asambleas que exigen que deben ser presenciales los socios, hasta dónde, ¿me escuchas? Sí, totalmente. Hasta dónde los socios en los estatutos no pueden colocar que las asambleas sean por videoconferencia o utilizar este tipo de herramientas. Fíjense que las convocatorias, el Código de Comercio te señala todavía que debe ser publicada en prensa escrita, dime dónde ahorita tenemos periódicos, mínimo con cinco días convocados antes de la asamblea. Los estatutos y la doctrina mayoritaria te señalan, sí, tú lo puedes convocar por otro medio, pero siempre tienes que agotar la prensa escrita. Claro, ahora tenemos otra sentencia que ahora tiene que llegar una carta certificada al socio para que esté presente en esas reuniones. Entonces, bueno, no hay temas. Uf, mira, de aquí pudiéramos hablar nada más, hacer ni siquiera un capítulo, hacer una sección completa de varias conferencias sobre esto, porque, por ejemplo, en el caso mío, mi aproximación con el tema, digamos, de sociedades, es que la libertad de asociación es un derecho humano y el Estado es el que está obligado a garantizarlo. Entonces, aquí, por supuesto, el caso venezolano no lo podemos usar como referencia, sino para lo que no debe ser, vemos cómo se ha convertido en que el Estado es el que te dice cómo vas a hacer las cosas, cuando es todo lo contrario, es un contrato de sociedad. El contrato es la libertad de las partes en fijar cuáles son el alcance de sus compromisos y obligaciones y el Estado es el que debe reconocerlo. Y esto tenemos que abordarlo porque resulta que en esta nueva línea, también de nuevas sociedades, tú vas a poder constituir sociedades, así mismo como estamos conversando, estamos asociándonos con un fin económico. Es decir, que podemos fijar una forma societaria, no vamos a poner el nombre de compañía para no identificarla con las tradicionales, que pueden surgir de la manera digital y podemos generar valor y poder también causar daño. Entonces, también te pega con lo que estábamos hablando antes del derecho de persona, ¿no? Podemos reconocerle el derecho societario a un grupo de WhatsApp y le otorgamos personalidad jurídica. Bueno, son retos del derecho. Sí, bueno, no. Déjame todavía analizarlo, estudiarla. Acuérdate que yo soy, por ser profesora de persona, del sujeto de derecho, estos cambios tan radicales me cuestan. Estás así como los muchachos de primer año que dicen, vamos a darle personalidad jurídica a la Junta de Condominio. Le digo, no, la Junta de Condominio no tiene personalidad jurídica. Entonces, yo digo, donde existe una educación de persona, no necesariamente hay una personalidad jurídica. Entonces, hay que tener mucho cuidado y que debe recaer la responsabilidad en cada uno de los miembros que conforma esa comunidad. Entonces, bueno, pero bueno, todo el derecho es, el derecho es dinámico, hay que adaptar las normas. Por eso, dentro de uno de los elementos que uno analiza, para interpretar las normas, está el elemento tecnológico, sociológico, para poder... Y ya acercándonos a la otra materia de la cual tú impartes, el derecho a la libre asociación no solamente va a ser entendido en las sociedades civiles, mercantiles, sino que yo pudiera pensar que unirse como pareja para procrear o llevar una vida común es el ejercicio de la libertad de asociación, sea por el matrimonio, sea por el concubinato, o sea cualquier otra forma. Y de ahí vamos a lo que es la idea de las instituciones de familia. Cuéntame tus experiencias como profesora en esa materia. Bueno, este... Bueno, claro, yo he tenido oportunidad de conversar con otras oportunidades contigo, este tema de la familia, el tema del matrimonio, ¿por qué línea tú te vas? Y eres muy vivo que hayas aprovechado este espacio. Mira, si te lo digo del título personal y lo que a veces le digo en forma de jocosa, sobre todo los muchachos, pues ya son muchachos de cuarto año, cuando tú le das familia en cuarto año, tú le dices, oye, casi que contrae matrimonio es casi que un negocio, pero depende como tú lo veas, el régimen que te sometes, porque si te sometes a un régimen de comunidad conyugal, automáticamente, cuando estás firmando el acta de matrimonio, o sea que es 50 y 50. Entonces, el negocio te va a depender del régimen al que tú quieras someterlo, porque si es capitulaciones matrimoniales y sus capitulaciones matrimoniales totales, sabes que ahí no te va a tocar nada, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Después viene el tema sucesoral, porque el Código de Comercio dice que el cónyuge, el cónyuge, tiene vocación hereditaria, tiene vocación hereditaria, entonces, ahí viene el planteamiento, tú no te imaginas la infinidad de consultas que a veces aparece en la oficina cuando han celebrado capitulaciones matrimoniales en materia sucesoral, que si heredo, no heredo, si heredo o no heredo, porque el Código de Comercio señala, el Código Civil te dice que si estás separado judicialmente de bienes, no te corresponde la vocación hereditaria, pero cuando tú analizas bien el Código Civil, la separación judicial de bienes solamente ocurre cuando tú estás contra el matrimonio y solicitas la separación de cuerpos, que es la única forma de separar previamente los bienes antes que se produzca el divorcio. Entonces, si ya estás separado del cuerpo y entonces tiene una separación y viene y ya no tienes vocación hereditaria, pero la demás, supuesto, sí tienes vocación hereditaria. Pero bueno, Gólis. No, son temas interesantes y incluso hay que repensarlos a la luz de que el mundo cada vez es más pequeño y sabemos que la sociedad, digamos, como antes uno no se movía más allá de los límites incluso geográficos y sociales en los cuales uno estaba, vemos que cada vez esos límites no existen. Entonces hay que repensar el derecho de un punto de vista mucho más global, ¿no? ¿Qué recomendaciones les das tú a tus alumnos con vista a todas estas nuevas, digamos, no solamente tecnologías, sino maneras de pensar y filosofía de vida? ¿Qué recomendaciones es la dinámica diaria que uno pueda tener en clase ahorita con los muchachos? Hay que reconocer que hoy en día hay un poco de desmotivación por todo lo que está sucediendo, no solamente por esta situación de salud mundial, sino por una situación económica que hemos tenido en el país. Yo que he tenido la oportunidad de agarrar a estos muchachos en primer año y después tengo muchachos de cuarto año, tengo colegas en posgrado, hay bastante desmotivación. Tú lo notas cada vez menos lecturas, se lee menos cantidad de material que uno puede enviar, la dificultad de conseguir ahorita libros porque no hay en las editoriales que no están editando libros. Entonces, yo le digo a ellos, tienen que dedicar, hay que motivarse a la lectura y tener más curiosidad sobre estos temas. Claro, y a veces le digo de una manera jocosa, yo le digo, aunque no ejerzan el derecho, esto siempre le va a ser útil en su vida diaria, hasta las mujeres que se van a ir a su casa, para ver cómo ejercer la patria potestad. Pero, si hay la lectura, yo creo que no solamente es para esta profesión, es para todas. Así es. Para todas. Así es. Para todas. Otra cosa. ¿Qué tres profesores te gustaría promover y promocionar para que escucháramos sus ideas y sus reflexiones aquí? Mira, sabes que eso es un tremendo compromiso, porque tú sabes que yo soy una generación de graduandos que salieron muchos profesores de mi graduación, entonces, y aparte que salimos varios profesores de esa promoción, todos los conozco y otros son muy amigos personales, entonces, imagínate, yo tendría que nombrar así la lista. No, pero vamos a hacer una cosa. Fuimos una promoción muy buena, por eso salieron tantos profesores de allí, pero mira, ¿quién te podría recomendar? Bueno, si no lo digo aquí, me dirá la profesora María Domínguez en la área civil, todos saben, la profesora María Candelaria Domínguez, que ella se ha dedicado a toda la investigación en la materia de derecho civil, ella ha abarcado ya personas, bienes, obligaciones, partes de contratos, sucesiones, familia, tiene una gama de experiencias académicas. Pudiéramos afirmar que en Venezuela ella sustituyó a Maduro. No, bueno, aludando más, bueno, ¿a qué Maduro te refieres hoy en día? Tiene que... ¿A Maduro lullando? ¿A quién más? A Maduro, claro. Mira, su libro de obligaciones es muy bueno, sí, de hecho obligaciones, pero entonces, pero que no sería porque aparte que ella es mi colega, es mi buena amiga, pero sí tengo que reconocer que tiene una buena investigación en materia de obligaciones, bien, bien amplia. ¿Qué otros profesores? Y tenemos otro profesor, el profesor Miguel Torriaga, en la materia de Derecho Administrativo, que es el esposo de la profesora María Domínguez, también excelente, y investigador, y ha estudiado muchísimo, y tiene su derecho comparado, en materia de Derecho Administrativo, que ha compartido bastante en esa línea. Fíjate que todos son profesores graduados de mi generación, y otros profesores, ¡ay, qué compromiso! Son tantos, y de verdad que le tengo un aprecio personal, fíjate que la profesora Andrea Rondón mencionó, el profesor Eugenio Hernández Bretón, que me parece excelente, es todo un caballero, un caballero en el Derecho, no solamente con ese orden del Derecho, sino un caballero en el Derecho. Mira, Edilia, muchísimas gracias, de verdad que muy complacido con tus reflexiones, esperemos que podamos contagiar un poquito más de nuestro amor, porque yo creo que esto más que vocación es amor que tenemos hacia la idea de Derecho, más allá que repetir lo que está en un libro, en una gaceta, etcétera, es analizar a fondo, digamos, las instituciones de cada una de ellas. Así es, gracias por la invitación. Dale, chao, cuídate.